A medida que abrazamos el calor y el sol del verano, proteger nuestra piel de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta se vuelve primordial. Si bien los protectores solares convencionales ofrecen una protección eficaz, las preocupaciones sobre los ingredientes químicos han llevado a muchos a buscar alternativas naturales. Veamos 7 consejos eficaces para proteger su piel del daño ultravioleta utilizando métodos naturales. En el número 1, quédate en la sombra. Una de las formas más sencillas de proteger la piel es permanecer en la sombra, especialmente durante las horas pico de luz solar. Los árboles y las sombrillas brindan una excelente protección contra la exposición directa al sol. En el número 2, use ropa protectora. La ropa puede ser tu primera línea de defensa contra los rayos ultravioleta. Opte por camisas de manga larga, pantalones largos y sombreros de ala ancha. Las telas como el algodón y el lino de tejido denso ofrecen una mejor protección. En el número 3, consuma alimentos ricos en antioxidantes. Su dieta puede influir en la capacidad de su piel para soportar la exposición al sol. Consumir alimentos ricos en antioxidantes ayuda a combatir el estrés oxidativo provocado por los rayos ultravioleta. Incluya bayas, verduras de hojas verdes, tomates y nueces en su dieta para reforzar las defensas naturales de su piel. En el número 4, aplicar aloe vera. El aloe vera es conocido por sus propiedades calmantes y puede ayudar a proteger la piel. Contiene compuestos que pueden proteger la piel del daño ultravioleta y también ayudar a curar las quemaduras solares. Aplique gel de aloe vera fresco sobre la piel expuesta para obtener una capa protectora refrescante. En el número 5, utiliza protectores solares minerales naturales. Si prefiere evitar los protectores solares químicos, considere la posibilidad de utilizar protectores solares minerales naturales que contengan óxido de zinc o dióxido de titanio. Estos ingredientes se asientan sobre la piel y bloquean físicamente los rayos ultravioleta. En el número 6, mantente hidratado. Mantener la piel hidratada es crucial para mantener su salud y resistencia. Beba mucha agua durante el día y use humectantes naturales como aceite de coco o manteca de karité para mantener la piel flexible y menos propensa a sufrir daños. Y por último, en el número 7, utiliza aceites naturales. Ciertos aceites naturales ofrecen una protección solar suave. El aceite de semilla de frambuesa roja, el aceite de semilla de zanahoria y el aceite de germen de trigo se destacan por sus propiedades SPF. Si bien no reemplazan al protector solar convencional, pueden usarse como una capa adicional de protección. Al adoptar estos métodos naturales de protección solar, podrá disfrutar del calor del sol de forma segura y responsable. Recuerda, cuidar tu piel de forma natural no solo preserva su belleza sino que también promueve el bienestar general. Salga a la luz del sol con confianza, sabiendo que está protegiendo su piel de forma saludable. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias. ¡Gracias!